tiene que garantizar los derechos laborales, que no podemos seguir perdiendo derechos, sino que tenemos que garantizar la vida de los trabajadores. Y eso significa prevención, y eso significa protección de los trabajadores frente a las mafias criminales que se hacen pasar como construcción civil y que no hacen otra cosa que arrebatarles la vida y generar pérdidas tremendas a la integridad física de todos ustedes, haciéndolos vivir de miedo y de un sosobio. Y esa es una exigencia que tenemos que tener todas para que afine la Policía Nacional y las altas autoridades del Estado esta institución que se ha puesto de la Policía Nacional para poder proteger, esta unidad especial para poder proteger la vida de los trabajadores de construcción civil. Con ustedes también me comprometo a que esto se cumpla. Y finalmente, no nos tocaba a nosotros, estrictamente hablando, pero cuando se trata de un hombre como Pedro Huilca, nadie pregunta si le toca al gobierno central o si le toca al gobierno municipal. Bien, estábamos escuchando entonces a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, en el acto de homenaje del Día de los Trabajadores de Construcción Civil, donde ha mencionado que es el Estado, las autoridades los que tienen que garantizar los derechos laborales y el derecho a la vida también, en tanto que la CGTP y Construcción Civil han anunciado acciones que realizarán frente al incremento de asesinatos de dirigentes por parte de organizaciones criminales. Es uno de los temas principales que tienen en discusión en Construcción Civil. Vamos a dejar este tema por el momento. Vamos a hablar, vamos a seguir hablando en realidad de la alcaldesa de Lima. Tiene que ver con ella definitivamente. Uno, porque está en proceso de revocatoria. Y ese proceso podría ser, de alguna manera, la reacción ante la investigación que habría iniciado la alcaldesa al interior de la comuna luego de que Luis Castañeda Lozio saliera de la alcaldía. El tema Comunicor todavía sigue siendo una incógnita. Esta tarde vamos a conversar con Antonio Salazar, procurador de la Municipalidad de Lima, sobre este tema. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por venir. ¿Cuál es la preocupación en estos momentos de la Procuraduría, teniendo en cuenta que estamos en pleno proceso de revocación y según Marco Tulio Gutiérrez ya falta poca firma? Sí, solamente una precisión, señorita Jarada. Esta investigación del caso Comunicor es la inicia de la prensa nacional, no, del año 2009. Y en 2010 el Ministerio Público hace suya esa investigación y denuncia formalmente en diciembre del 2010 a través de la Fiscalía Anticorrupción al señor Luis Castañeda y 14 funcionarios, tanto de la Municipalidad como de Relima y como de la empresa Comunicor. Y es en enero del 2011 que se apertura instrucción. Todo esto es previo a la presencia de la alcaldesa de Lima en la Municipalidad de Lima, ¿no es cierto? Claro, pero digamos que la alcaldesa inició una investigación en el interior de la comuna también por el caso Comunicor. Sí, se conformó una comisión para investigar este tema. Lo importante ahorita es que este caso en el cual la sexta sala penal que preside la doctora Isla Piedra decidió, después de revisar los alegatos de las partes, incorporar al señor Luis Castañeda al proceso en septiembre del año pasado, ¿no es cierto? El señor Castañeda ha presentado varios ayuascorpos. El principal de ellos, que es contra la sala, porque lo incluye en el proceso, según él se ha violado su derecho al debido proceso, es porque la sala decide incluirlo y según él, sin tomar en cuenta el dictamen del fiscal superior. Lo importante en este tema, señorita Jarada, que este caso se encuentra, se encuentra ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ya escuchó a las partes y está al voto. Y el Tribunal Constitucional tiene que decidir, mediante esta acción de agravio constitucional, si es que el señor Castañeda tiene o no la razón. El gran tema es que si le da la razón al señor Castañeda, lo va a apartar del proceso. El fundamento de su solicitud de ayuascorpos es que el Ministerio Público, en segunda instancia, resolvió, dictaminó no incorporar al señor Castañeda, al igual que la posesión de la jueza del 12 juzgado penal. Pero como era un recurso de apelación, quien tenía que resolver era la sala, no el Ministerio Público. La sala resuelve incorporarlo. Entonces, ese ayuascorpos es un ayuascorpos que ya ha sido declarado improcedente en primera y segunda instancia y es el Tribunal Constitucional quien va a decidir. Yo tengo muchas preocupaciones. Una principal es que hay bastante presión política para lograr que este Tribunal Constitucional que está de salida pueda respaldar un pedido. ¿Presión política de quién es? Bueno, el señor Castañeda lidera un partido político. Hay bastante vinculación del partido político del señor Castañeda, y la prensa le ha informado diversas oportunidades, con el partido aprista, por ejemplo. ¿No es cierto? La vinculación del partido aprista y su influencia en el TC ha sido señalada en diferentes momentos. Luego, el tema es que los miembros del TC de los 7, 6 ya están de salida, que es otro elemento de preocupación para la Procuraduría Pública Municipal. Y el tercer elemento es que este ayahuas corpus llega a un momento en el cual, sinceramente, ya, a pesar de que haber existido dos de sus resoluciones en primera y segunda instancia, llega al Tribunal Constitucional en mérito a que se ha afectado el debido proceso, pero mediante un análisis del proceso penal. Y en el Tribunal Constitucional no hay ningún especialista en derecho penal. Es un tercer elemento que a la Procuraduría le preocupa. Este es un tema de corrupción, señorita Jarada, en el cual se está investigando... ¿Quiénes son los corruptos en esto? No, no, este es un tema de corrupción. El tema de investigación penal es un caso de corrupción. Sí, pero lo que usted me está diciendo es que no creen en la eficiencia del Tribunal Constitucional para decidir respecto... No, nosotros le estamos planteando una preocupación. Nosotros no somos parte en este proceso de habeas corpus, porque es del señor Castañeda contra la sala. Quien sale a defender a la sala es el Procurador del Poder Judicial. Nosotros lo que hacemos a través de este pedido a la prensa y este llamado de preocupación es plantear nuestro punto de vista. Nosotros hemos hablado con algunos miembros del Tribunal Constitucional porque nos preocupa. Sin ser parte podemos hacerlo, podemos pedirlo y hacerle llegar nuestra preocupación. Pero creemos que este caso, siendo un caso presentado por la prensa, levantado por la prensa, pedido investigación por la prensa, la prensa también juega un rol fundamental para que se investigue un caso como este. Pero es el Poder Judicial y en este caso ya el Tribunal Constitucional los que son los responsables finalmente en decidir qué es lo que va a pasar en esta investigación. Porque la investigación puede iniciarse a nivel, digamos, de un destape de prensa, pero son las autoridades las que tienen que llevar a cabo un debido proceso. Y son las autoridades que en primera y en segunda instancia le han dicho no, señor Castañeda, no es fundado su recurso. Entonces está en la última instancia, que es el Tribunal Constitucional. Y la verdad es que como muchos casos, por ejemplo, el caso del señor Vieto, que ustedes han informado hace pocas semanas, nadie sabía que estaba un recurso en el Tribunal Constitucional y nos hemos enterado toda la comunidad cuando ya le dieron la libertad al señor Vieto. ¿Por qué? Porque muchos casos llegan al Tribunal Constitucional y no se difunden. Y por eso es importante difundirlos para que la ciudadanía sepa, y sobre todo los miembros del Tribunal Constitucional, sepan que la ciudadanía está preocupada por un caso como el del señor Luis Castañeda López. Ahora, la Procuraduría de la Municipalidad de Lima también sale, digamos, a mover este tema, teniendo en cuenta que en paralelo se está viendo el tema de la revocatoria. ¿De alguna manera también no es blindar? No, no, no. Lo que pasa es que la vista de la causa ha sido el 12 de octubre, hace una semana. Entonces, como ya se dio la vista de la causa, es importante salir a difundir lo que se está discutiendo, porque el voto, señorita Jarada, como usted sabe, lo pueden hacer en cualquier momento. Pueden votar en cualquier momento, es necesario que se vuelva a reunir el tribunal, simplemente mediante un correo electrónico o un documento a través de sus secretarios pueden hacer llegar su voto. Es por eso la preocupación. No tienen ninguna vinculación una cosa con la otra, desde el punto de vista nuestro. Claro, pero estamos en primer proceso de revocatoria. Y le pregunto esto porque esta mañana también ha estado el teniente alcalde, Eduardo Segarra, y se ha contradicho de alguna manera con la alcaldesa Villarán. La alcaldesa Villarán mencionó sobre este proceso de revocatoria que afrontará el proceso sin ningún problema, mientras que Eduardo Segarra ha mencionado que acudirán a las instancias internacionales. ¿Su punto de vista respecto a eso? Porque finalmente son las autoridades civiles. Sí, lo que pasa es que en el tema de revocatoria la Procuraduría Pública Municipal no participa, porque como es un tema político participan los personeros de la fuerza política, que en este caso es Fuerza Social, y sus aliados. Nosotros lo que como Procuraduría hacemos es mirar los procesos judiciales. Y el caso de la revocatoria no es un proceso judicial, es un proceso de revocatoria, como le señalo, político. Pero digamos que el proceso, es que todo se junta de alguna manera. El proceso judicial del que usted me viene a hablar hoy día también se mezcla con un tema político, digámoslo así. ¿Usted cree que el proceso que se sigue en el TC, el hecho de que el señor Castañeda Lócio ya ha presentado sus sabias corpus, no tiene nada que ver con un tema político de fondo, y que la investigación de Villarán respecto al tema Comunicor no tenga un tema político de fondo? Para nosotros no, como Procuraduría no. Y se lo explico, el titular de la acción en este caso, del caso Comunicor, es la Procuraduría Anticorrupción. Y lo hemos escuchado al doctor Alviso saliendo también a manifestar su punto de vista y preocupación. No creemos que lo quieran vincular el doctor Alviso con el caso de la señora Susana Villarán, con el caso de la revocatoria contra la alcaldesa y sus regidores. Entonces, no hay un tema político por medio, es un tema de responsabilidad nuestra hacer el anuncio de lo que está ocurriendo en el Tribunal Constitucional. Pero usted lo que me mencionaba es que la Procuraduría de la Municipalidad de Lima no puede hacer nada al respecto tampoco. Nosotros como parte lo que estamos haciendo es tratando de conversar con algunos miembros del tribunal, ya de manera particular, visitándolos ahí en su despacho. Estamos a través de ustedes, como prensa, informando a la opinión pública de lo que está ocurriendo. Porque es importante que este tipo de casos no pasen, como se dice, por lo bajo del sistema y que se resuelva y nos enteremos cuando ya se resolvió. Cuando ya no hay nada hay que hacer, como ocurrió en otros casos. Muy bien, muchísimas gracias, Procurador. No, a usted, señorita Jara, que tenga un bonito día. Conversamos con Antonio Salazar, Procurador de la Municipalidad de Lima.